Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con Dark Souls 2 remasterizado para PC y las consolas de nueva generación. Ya digo que el juego lo han dejado muy guapo, es lo mismo pero más bonito, ahí queda muy bien, mira. Estábamos en la hoguera esta por la que llegamos a partir del segundo boss con el águila que nos dejó aquí tirados. La otra zona la hemos limpiado pero por aquí nos hemos dejado objetos y la puerta esa del fondo no se abre desde el otro lado. Tenemos que venir por aquí por cojones, vamos a irnos por aquí, a ver por aquí, por aquí, no, 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 por aquí, con cuidado de no caernos. Vamos a irnos por aquí, aquí vamos a tener cuidado porque está el arquero ese que nos ve y cogemos la mierda esta, realmente titanita. Y aquí hay un cofre. ¿Me ha puesto esto ahí? La puerta está cerrada. ¡Hostia! Por si acaso. No, no, espera, 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 espera. ¡Coño! Pero qué manía tiene este conmigo. ¿Qué manía le ha dado a este conmigo? ¡Oh! Me doy. ¡Hijo de puta! Lo que me faltaba, lo que me faltaba. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Quierre la puerta! ¡Quierre la puerta! ¿Qué es esto, tío? ¿Tú sabes la que se ha liado? La que se ha liado. Y aquí se ha liado por el mierda este, coño. Este me va a perseguir por todos los anales del mundo mundial o qué. ¡Oh, tío! Bueno, para que no se líe. Y como no sé cómo está la zona así de ahí abajo, he visto como mucho tío. No sé si era este tío o otro que también lo ha puesto ahí abajo. En vez de volver a hacerlo de balconcito, como podemos volver por aquí, pues me voy a coger y me voy a tirar por aquí. ¡Ah, qué me caigo! Voy a matar a ese. ¡Qué asco de tío, eh! Ya lo digo. ¡Qué asco de tío! ¡Cógela tú! ¡Cógela tú! ¡Tac! 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 ¡Oh, que me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Fuerí! ¡Mandada! No me voy a tomar la humanidad hasta que no tenga esto limpio, porque no quiero que... Bueno, con gastarme una ya me basta. A ver cómo está esto. Bueno, esto ahora está como tiene que estar, vale. Vamos a matar a este. Vale, pero en teoría no me va a venir nadie más. ¿Este quién es? Intenta atacar por tanto piromancia. En teoría ya no me van a atacar más por aquí. Voy a atacar el perro lo más seguro que me salga. Voy a ponerme... ¡Oh, oh! Voy a ponerme la... La ple, 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 ple. La espada de fuego. La flechita. No sé si me saldrá, pero bueno. Yo, si me sale. Vale, ahí sale. Ahí está. Ahí está, pero no me dejan ahora. Uh, eso sí te coge... Es muy duro. Sí te coge eso. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! Ya estoy muerto. Me voy a ir aquí. Voy a desaparecerá. Vale. Estamos muy loco esta gente, ¿eh? Yo creo que yo solo quiero el puto cofre. Esta gente hará el... Por eso se llama... El perseguidor. Porque... Hostia, otra rama de antaño fue la grande. Muy bien, ya tenemos dos. Elfige humana. Anillo, serpiente, plateada, codiciosa. Esta creo... Esto creo... Esto creo... Esto creo... Eh... ¿Cuál me puedo quitar? Este. Se obtienen más almas de los enemigos ahí. Vale. Tenemos de fill-off porque alguna hostia vamos a pegar. Y... Nos viene bien por ahora que todavía no tenemos las estadísticas muy altas. Tengo de peso porque no necesito para llevar el equipo. Bueno, no. Espérate. A ver, che. A ver. Sí, lo necesito. Cuando tenga subida un poco más el aguante, ya no lo quitaremos. Y... Tengo... ¿Qué tengo? Cuál es la otra. Eh, bueno. Y luego el de vida. El de vida, en cuanto consigamos el de dragón, no lo quitaremos. Por lo cambiar. Joder. Lo cambiaremos por el de dragón. Voy a usar una humanidad. Y ya os digo, qué asco del perseguidor de los cojones. Antes te volvía a salir, pero te volvía a salir en... A ver, lo diré. En la torre, la torre de estas de fuego. ¿Cómo se llama esa torre? No me acuerdo. Era una torre donde... Era como un castillo donde todo era lava. Y ahí te salida, después de matar al dos que había allí, con si volvías, ahí salía otra vez. Pero... Voy a rayar ahora. Vamos, abrimos la puerta. Voy a rayar ahora. Esta ya se ha ido, porque ya vamos a hablar con ella. Y ahora vamos a irnos. Esto lo voy a dejar en paz por ahora, porque quiero ir al final. Al final. Al final. Mira, me voy a poner esto, porque al final me voy a dejar atrapado, que es lo que yo me estaba temiendo. Me mata. ¡Me cago! Bueno, he visto los... Cuando he visto los bidones, ya ha sido demasiado tarde para dar... Para darse la vuelta. ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué rabia! Pero bueno. Esto es Dark Souls. Bueno, voy a seguir... Hasta que no haya hecho lo de la hoguera. No voy a... No voy a usar humanidades, porque si no, ya veis lo que pasa. Que la gasto tontamente. ¡No! Ahí le explico a tu madre, anda. ¡Oh! Y me da. ¡Me cago en tu puto! ¡Me cago en tu puto! ¡Me cago en tu puto! ¡Joder! Ahí están mis putas armas. Voy a intentar pillarlo más adelante. Es que el más adelante está petado. ¡Hostia! ¡Ale eso a tu puta madre, anda! Prefiero luchar aquí. ¡Muere! 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 ¡Joder! He gastado energía para nada. Vale. Me voy a curar, por si acaso. Y a este... Tenemos que evitar... Que toque... Que toque el barril. ¡No! Vale. Ya nosotros sí que lo tocamos. Damos una batería. ¡Tócalo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! Vamos a salirte a la zona nueva. Matamos a los perros que queden. Ahí viene. Es que estos van a venir. Estos son capaces de venir. ¡Y yo no quiero perros! Ahora viene este. ¡Me cago! ¡Un tío! Si es que los... Hay más perros que... Vale. El maderno muerto ha perdido. Pues ya tenemos. O que era. Y aquí teníamos... Ahí está. Pero ahora por qué está usando el martillo. Me das miedo. ¿Por qué usas el martillo? Vamos a hablar con él. A ver el martillo hace a tu puta madre. Anda. A ver el martillo hace a tu puta madre. ¡Cring out! Flam. Flam. Es tu que me smell flam en ti. Soy Macduv, el grúrgol. Todo que quiero es un poco de flam. Entonces... Me amé el emberio para mí. Ahora mismo... Tú embusel. con macho anda que lo dice de una manera como si la damos nos pondrá elementos elementos en las armas o sea que merece la penada será parte que nosotros no lo usamos para otra cosa y el costo y aquí y aquí aquí hay un escudo que ya nos da el 100% y me lo voy a comprar lo demás si vende flechas que la vende flecha de madera flecha de hierro gran flecha de hierro estas nuevas pernos y luego esto yo no lo había visto por lo menos joder vale que más luego podemos reparar la armadura, reforzarla imbuir arma osea por ejemplo vamos a pillar la espada bastarda que es lo que yo imbuiré en cuanto pueda y podemos elegir con que lo hacemos osea podemos ponerle magia que es este de aquí es el primero de todos fuego rayo oscuridad veneno esto es de sang hemorragia hemorragia lo van allá abajo el básico que hace que el arma pegue más pero no escala con con nada eh encantado que no se muy bien que es la verdad creo que sube me pone que no se muy bien que es encantado la verdad ok magia sube D Q con D encantado con D osea no se muy bien para que coño es esto esto lo volvería para atrás ¿no? no mundano mundano no se que coño hace mundano tampoco la verdad y esta no esta porque no la puedo coger ah porque no puedo cogerla porque no esta embuida vale nosotros a la espada bastarda le vamos a meter esta cuando cuando podamos llevarla que nos falta poco pero nos falta vale para que nos deje coger las cosas que tiene ahí vamos a ir a lo que grita me voy a tomar me voy a tomar otra humanidad esta no ya la estoy gastando porque si que ganas de tener el puto anillo y nos vamos a sentar aquí pero en teoría o no o no nos ha movido el hijo de puta ah no ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta vale vale ya me acuerdo eh cambiar enciendemos la antorcha ya lo sentamos ahora si ahora si ahora si ahora si ya la podemos coger las cosillas despejamos los flamento grande de titanita por 2 flamento de titanita por 5 fecha de hierro por 10 ya tengo una cuenta de fecha de hierro y no compro ni una perno pesado martillo de artesano y titanita centellante se usa para mejorar armas especiales las armas de los bosses las armas de los bosses armaduras especiales también que son de bolsas y cosas de estas de pesado de nfc es no voy a poner el culo que es éste este es este año y ahora ya nos cubre 100% el año y mira qué guapo vale y qué más podemos hacer ahora aquí van a salir los perros habrá que matarlos ahora tu madre ahora tu madre a esos de ahí lo voy a dejar en paz hay que tener cuidado ahora con este este me tirará el barril o no 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 me lo tiro no 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 me lo tiro ahora sí ahora sí más el cabrón vale por aquí no hay nadie y ahora la zona que viene es un poco durilla y por aquí debería haber uno pero no está no lo veo no 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 aunque se ha ido para el fondo vea no ese no es ese es el otro hostia que hay una escalera que no había visto yo y seguramente por aquí pueda subir no te vuelvas loco quiero subir solo no quiero caerme esta escalera no lo había visto yo en la vida así que si antes estaba yo no lo había visto aquí que hay fragmento grande de titanita muy bien y esto creo que lo podíamos encender pero paso de venir paso de gastar una mariposa para encender esto la verdad y paso de venir con una con la antorcha encendida si lo iba a saber pues lo hubiese venido pero como no lo sabía pues ahí se queda la cosa vale pues vamos a seguir esta zona va a ser un poquito acampicalla por aquí antes se podía invocar creo que en la hoguera se ponen a gente para invocar pero bueno yo le voy a intentar accesorico y ya si nos cuesta demasiado cuesta demasiado pues ya ya invocaré si se da el caso también porque tampoco este de aquí no, este es una estatua no, este este quiere tú quieres no te puedo señalar cuidado con horda enemiga no te puedo señalar pero parece que estás hecha una piedra tío vale usa la rama usa la rama no tengo más huevos esto será un enemigo vale 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 pues este tampoco estaba antes vamos a limpiar ahora me vendrán aquí otro otro tropo cientos en mi en teoría vamos vale no sé si es mejor luchar abajo o arriba abajo abajo o ¡Bien! ¡Suscríbete! Vale, limpio. Ha sido mejor, sí. Aunque me mando un poquito, pero bueno. Me he estado una chica unidad, ¿eh? Porque puede... puede haber un bicho muy feo. ¿Cuántas de payachis real? Por aquí podemos bajar también. Vamos a limpiar esto. Por esto fuera. Que tengo la espada de fuego. ¡Oh! Vale, esto también fuera. Para que no quiera salir explotado. ¿Esto qué es? Felicia la valiente... Pues te vamos a invocar, Felicia la valiente. Pero... una vez haya limpiado la zona. Una vez haya limpiado la zona, te vamos a limpiar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¡Locos! Bueno, no sé si subes o bajas. Hostia. Ven, 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 ven. Bueno, ya voy yo. Ya voy yo. ¿Ves? Ahora que tenemos el escudo que nos protege de verdad... Pues mola que te cagas. Ahora voy a bajar por la escalera. ¡Ahí me está esperando algo! ¡Oh! No te he visto, cabrón. Aquí tenemos un alma. Y hay una edificio humana. Por aquí no sé si habrá algo. Sí, míralo. ¡Ole! Esto... Tened cuidado. ¡Ponche! ¡No hay nada! Es un... Una caída que lo flipas. Lo que significa una muerte que lo flipas. Y por aquí subimos ya a la otra zona. Que ya hemos limpiado. Vale, vamos a volver. Voy a invocar ahora... Al tío este de aquí. Hostia, es que mira como tengo el arma. Tengo polvos de reparación. Si los tengo no están puestos. A ver, para este... Sí, tengo dos. Vale, no sé. Voy a usarlo. Vale, se me va a quedar el arma más o menos. Tengo las seis pociones. Tengo hechizos. Yo creo que sí me bastan los hechizos. Voy a invocar a este. Vale. Hay un arma. Y tenemos otra para invocar que... Que la vamos a invocar también. Venga. Vale, quita el medio y déjame pasar. Y por aquí no va a salir... Creo que no va a salir nadie más. Aquí tengo los dos. Paraguina y... Felicia. La valiente. Vamos a intentar hacer el boss con estos. Este boss es un poco complicado porque... Te vienen... Los tres pavos estos. Si me queda aquí pillado no me mola. Que no se caiga. Te vienen tres pavos a uno. Lo podemos matar aquí. Pero nos quedarían dos. No se va a caer. Me cago en su muerto. Y abajo yo no me tiro. Al menos no de primeras. Al menos no de primeras. Me cambio de bastón. A ver qué... No hay más... No hay más... Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¿Es que me voy a tirar o no? Sí. Me tiro. Venga, 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 venga. Y esto ahora A la tía me la están matando Me la van a matar ya Todo lo que puedo quitarle Hostia que me ha dado Me cago en sus putos muertos Tómate potito Vamos a ver si la otra No me viene a por mí Ahora, ahora Ahora, dale, dale No me ha dado el otro No me ha dado el milagro Venga, venga A ver si me da tiempo a matar Si no me vas a hacer esto Cabrón A ver si me da tiempo a matar a este O la otra mata al otro Creo que puede ser Tiene que morir Tiene que morir Tienes que morir Tienes que morir Mores Lo he conseguido Con ayuda Claro Pero lo he conseguido En la primera 30.000 33.000 Tiene tensión Tiene tensión Vale, por aquí había unas cuantas puertas secretas El camino es por ahí Pero hay unas cuantas puertas secretas Que ahora seguro Que puede que estén plagadas de bichos No puede ser No puede ser Parece que no Moneda oxidada Aquí creo que no había nada Una Pues sin sentido ¡Hurra! Por sin sentido Vale, aquí tenemos otra Ya ves que Hasta han puesto los mensajitos ya Aquí sí que hay un cofre Por si acaso Escudo objetivo El escudo objetivo Creo que es el escudo Que llevaban los bicharracos estos Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Creo que es este Y nos lo podíamos poner No da el 80 El 100% Que lo da a nosotros No se nos interesa Y es más pequeño Que su puta madre Nada Yo me pongo mi Escudo real Vale Vale Y aquí hay otro Creo que no había más Aquí subimos la escalera Subimos la escalera Aquí hay un cofre Y aquí Hay otro Un muro Vamos a acaso Silencio Eso es un hechizo nuestro Vale, vale, vale Cogemos el alma Hueso de regreso Y... Ya está Creo que aquí ya no está Ya está todo Vale, vamos a volver Me podía tirar Pero... Paso a hacerme daño Vamos para la puerta Del fondo Cuidado que puede Que me ha puesto Con bicho Un bicho ese que está Y que está aquí Agua roja Ya hacía el agua roja Creo que estaba De estos hechizos también Vamos a mirarlo Agua roja Agua roja ¿Dónde está esa agua roja? No te veo Agua roja A ver A ver Que no te veo Esto no es Esto tampoco Esto menos Esto menos todavía Pues no te veo Agua roja Y deberías estar aquí Aquí no está Es que agua roja Ah míralo Ahí Lo he visto He visto Esto es para hechizos Esto es para hechizos Esto es Cobra de neo Y esta vez es el PS Y esto es Esta vez el PS Y los usos de hechizos O sea Te cura Y te da hechizos Muy bien Pues o sea Siendo mago Pues me interesan estas cosillas Porque hechizos Siempre nos van a hacer falta Vale Por aquí ya no hay nada Por aquí tampoco Y por aquí vamos a tener Que tener cuidado Ahora un poquito No sé si era más adelante Si era justo al principio Porque eso es muerte segura Vale Aquí tenemos una hoguerita Que vamos a usar ahora mismo Para volver a mayor Vamos a irnos A Mayura Mayura ¿Dónde estás Mayura? Porque ahora puede venir Si queremos Una parte Que Es un poco jodida Del juego Un poquito Porque es una parte PVP Y la verdad Que te pueden dar Mucho por culo Si tienes suerte A lo mejor no te invaden Pero si No tienes suerte Te van a invadir Casi fijo Vale Voy a usar Todas las Las almas Que tengo por aquí Perdidas Aquí tenemos una Son dos Otra Tenemos dos de estas Mis diciendo ya Usamos Usamos más Y usamos La de los bosses Como ya he dicho No la vamos a usar Porque hay dos Dichos Dos personajillos Que nos cambian Las almas de los bosses Por Armas Normalmente Las armas de los bosses Los escudos de los bosses O algo así O las dos Y hay que pasar ese juego Dos veces Para tenerlo todo Vale 45.000 almas Con 45.000 almas ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos mejorar algo? No sé si mejorar más La espada No No la voy a mejorar más Por ahora No Vamos a subir de nivel ¿De frascos de esto Tenía alguno? Creo que no No Subimos de nivel ¿Qué vamos a poner? Tres en fuerza Para poder llevar ya La espadita Un aprendizaje Una en vigor Una en aguante Y una en fuerza Otra en magia Y ya está Y ahora Ya podemos Por el North A ver si La espada Bastarda En teoría Si no lo he leído mal Sí La podemos poner Lo malo es el peso De la espada Bastarda Que veis que pone 62.8 En teoría Con 62.8 No vamos a rodar bien Lo voy a probar Ah pues mira Pues sí Creo que era a partir Del 65 Que no rodaba bien Y esta es una De las espadas Que más me gustan Porque es más o menos Rápida Con el arco este Que me lo interesa mucho Golpe rápido Una hostia Que lo flipas El golpe con salto No me ha salido El golpe con salto No me ha salido Porque El golpe con salto Y Está bastante bien Esta La vamos a imbuir Con Magia Para que también escale Con magia Los escalados A ver cómo se quedarían Se escala en C Con fuerza En C Con agilidad Bueno Destreza Y De magia También escalaría en C Si no me equivoco O sea Sería CCC Como los cursos De formación Y Al nosotros Tener la magia Tan alta Quitaría bastante Que creo que Lo que voy a hacer Ahora mismo O sea Porque podría ponerme A mejorarla Pero lo primero Que voy a hacer Es imbuirla Imbuirla De magia Por ello Nos vamos a ir A la hoguera Que acabo Del palacio De vendenistas Aquí Pues Esta creo que es Si Es esta Nos vamos a ir A esta hoguera Y vamos a Hablar con el Herrero Y a decirle Imbueme Eso con magia Capullo Y Él como es tan bueno No lo va a hacer Hola capullo No me acuerdo Si había otra llama Otras ascuas Supongo que si Nada mismo No me acuerdo Yo creo que Solo estaba La mortecina Pero bueno Cogemos La bastarda Que es esta De aquí Vengo De magia Por 2000 Ay que se necesita Ah piedra débil Y no tenemos Piedra débil Vale Voy a tener que esperar La cosa va a tener Que esperar Lo puedo poner Básica No pero yo quiero Piedra débil ¿Dónde conseguimos Nosotros piedra débil? No me acuerdo Y este tío No venderá Por casualidad De la vida No he tenido De titanita Grande No Pues voy Y entonces la mejoro Mejoro la La espada Yo ya estaba Todo ilusionado Me cago mucho Vale Podemos mejorarla Un poquito Creo que puedo Mejorar Al menos A más 3 La espada De fuego Está a 125 Bueno 125 Más 125 Esta está En 154 Vale Ahora ya me pide De fragmento De titanita Puedo pagarla Una menos uno Y lo voy a pagar Y lo voy a pagar Ah ya está Vale Y esto podía mejorar Dos Y después me faltaría Una ya Para ponerla La poníamos En 5 La podemos poner En 5 Y para ponerla En 6 Ya me faltaría Un fragmento Que bueno Que seguramente Consigamos ahora Vale 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 Voy a enseñar Cómo va La arma Ahí está Hace el arma Toma Toma Ostia Que te he dado Cabrón Tú haz algo Si no Lo vas a hacer justo Bueno Te ataque Y no mola Vale Pero aquí no vamos A hacer ahora nada Vamos a pillar La uguera Y nos vamos a ir A la torreón Aquí Habitaciones de los siervos Y aquí podemos hacer Dos cosas Y más teniendo Una piedra de paros Como tengo Porque tengo Una piedra de paros De paros Que una es Hacer la zona Esta pvp Que es La torre De la campana Si no me Si no recuerdo mal Y otra Hay que abrir Un perro ahora Bueno un perro O algo peor ¿Dónde está el perro? Joder Con el bicho Este asqueroso Sube Sube No Que no lo quiero matar Muérete Adiós Así no quieres Cuando quieres Vale Aquí Pues bueno Antes había un perro Ahora no Aquí está El garrote grande Que No es que se llama Malón Pero a mi no me gusta Te lo voy a enseñar Y todo Yo no lo podré llevar Ni de coña El garrote grande ¿Dónde estás? Garrote Garrote No te veo Aquí coña Vamos Este es el de Herrero Que ya sí que lo podemos Lo podemos llevar Por haber subido la fuerza Y no está mal Y no está mal Escala con B Pero se mejora Con titanita Centellante No lo voy a poner A ver Mira No está mal Quita bastante No es lento No es nada lento Pero A mi Hombre A lo mejor Para que no se me rompan Las armas Y eso Pues lo uso De vez en cuando Y este es el garrote Ya Ya sé que no tengo fuerza A mi me parece Un cacho de marea Feo Y podrido A menos Le han puesto Le han puesto Pinchos Al que yo vi El que yo vi Y la de esta creo que no tenía los pinchos Pero es muy Unidireccional Y a mi no me gusta A mi No me gusta Bueno Esta no está nada mal Pero también es que a mi Las armas lentas en este juego No me van para nada Quita un huevo El maldita Cuesta Hay que decirlo Pero a mi No me va mucho Vale La espalita Vale Y por aquí Hay el cofre Vamos a ver El cofre Por si acaso A ver lo que ha pasado por encima Y no la ha dado Pero bueno Campana del sacerdote Por si no lo habíamos conseguido Y aquí podemos usar Lo de Farox Es aquí Hacemos eso en la boca Y sale en algún lado Una puerta secreta Le damos una hostia Y esta zona Es la PvP Y esta zona Me la suelo pasar Desconectado Porque No me gusta nada La verdad Para que lo vamos a negar Y más Estando vivo Porque me puede matar Y paso Y paso de rollo Paso de que me maten Porque En PvP Y por que Ahí está También Peta de Arch No lo vamos a limpiar Ahora Luego vender No, es que Me merece la pena Hacerlo ahora Señores Si supiese Cuanto tiempo Llevo de vídeo ¿Sabe lo que podíamos hacer? Ay, qué zona me he dejado La del dragón Pues vamos a hacer esa zona Vamos a hacer esa zona Y En otro vídeo Que estaré desconectado Bueno, no sé Que por aquí haya peña Que yo puedo invocar Porque si yo puedo invocar Sí que mola Bueno, nada Pues vamos a hacer la zona del dragón Que no la hemos dejado Parece que se me había ido la olla Esto es en la torre de Heide La torre de la llama de Heide ¿Y de dónde vamos? ¿Desde la hoguera? Vamos desde aquí Vamos a ir desde la hoguera Bueno, los dos son hogueras Pero bueno, desde el principio O desde El primer boss de esta zona No sé Porque al dragón lo voy a intentar Hostia ¡Dimboca! 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 Esto porque ya había otro por aquí Dando por saco Ahora no sé por qué Esos están de pie Siente estaba sentadito Esto me va a complicar la cosa Encima yo no lo puedo señalar Si yo no puedo señalar Para que viniese Para que venga Pues de puta madre Pero si no puedo A ver, le voy a pegar un castaño No, no, ya viene él Ya viene él solo Ya viene él solo Entonces lo mato aquí ¡No! ¡No! ¡Le voy a tirar! ¡Joder, macho! Me estás dando toda Ahora ¡Muerte, hombre! ¡Dimboca de boca este! Y cúrate con la piedra Y ahora pues no sé Por qué se ha puesto de pie A ver si sale el tío Y que me ayude Mira, mía Aquí tengo otro Boca también Ha fracasado ¿Por qué ha fracasado? Bueno, me sale uno Vamos a decirle Hola A ver ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Vale, vamos! Todo no le basta Vale, mata al otro Ahí se me ha puesto De jaide encima ¿Cómo hago esto, tío? Vale, voy a lanzar un hechizo ¡Vale, yo entretengo a los bichos Tú los matas No hay problema Podemos hacer ese trato Podemos hacer ese trato Encantado yo Vale, vamos tirando Este va a lo bruto, ¿eh? ¡Vas a lo bruto, tío! ¡Qué coño! ¡Vale, vamos! Vamos a ir por aquí Por aquí, señor Por aquí Por aquí Bueno, no Y el que está sentado también está ¿Por qué está el que está sentado? ¿Quién está andando, tío? Vamos a matar Ya no hay que matar al dragón Ya no hay que matar al dragón ¿Qué está que está yendo? Lo saco Lo saco capa Lo saco Paco Hostia Me va a dar Vale, vale, lo ha entretenido Yo lo atacaré por la espalda Si lo puedo señalar Aquí... No me jodas, tío No me jodas Como tenía que haber corrido Como un desesperado Como ha hecho ella O él No sé qué era Bueno, creo que el vídeo Ya se me está haciendo un poco largo Por lo que lo voy a dejar aquí Y en el próximo vídeo Haremos lo mismo Intentaremos invocar a alguien Y le imprimiremos Y a ver qué pasa Lo dicho Este me va a ver Me voy a esconder un poco Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Tío